Muy buen día, sea usted bienvenido a esta experiencia audiovisual completamente distinta. Hoy, en fin de 10, nos adentramos a uno de los santuarios más importantes de toda la República Mexicana y sin duda, el más importante de todo Jalisco. Conoceremos a detalle la esencia pura del boxeo y el camino de un boxeador amateur para llegar a conquistar la gloria. Pero nunca me he arrepentido, al contrario, me siento contento porque todos los caminos se llevan a un destino. Ese camino me trajo hasta donde estoy aquí sentado. Yo creo que para muchos que compartimos el ring, compartimos el mismo sueño, todos dicen lo mismo, que la disciplina es de lo más difícil. Para mí no se me hace tan difícil porque yo creo que tienes que tener bien tus mentas escritas, bien plantadas. Y obviamente tienes que saber que para alcanzarlas se necesita disciplina. Vamos, 10, 10. Vamos, rápido, 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 más rápido, más rápido. Ser disciplinado. Si quieres triunfar en algo, tienes que ser disciplinado. La segunda, en el boxeo, ya hablando de boxeo. Segundo, talento. Dicen los tigres del norte, sin talento no busques grandeza porque nunca la vas a tener, talento. Tercero en el boxeo, huevos, tercero. Porque va a haber un momento en que eso te haga salir adelante o echarte para atrás de reversa. Cuarto, en el boxeo. Que tengas mandíbula, quijada. Y si además tienes poder en tus puños tú, ya dijimos que talento, ya dijimos que disciplina, dijimos que valor, dijimos que resistencia y si tienes esto, pues ya la hiciste. Creo que lo más importante son las ganas, la hambre de ser alguien, de echarle ganas. Obviamente se ocupa, si estamos hablando de boxeo, pues obviamente ocupa esquijada, fuerza. Creo que es fortaleza, es lo más importante porque pues al fin y al cabo eso es lo que a veces te da victorias. Pero para mí el boxeo, a mí el boxeo me ha cambiado la vida. El boxeo para mí es algo que se ha vuelto mi estilo de vida. Entonces a mí también me ha hecho cambiar como persona, me ha hecho madurar. He conocido personas increíbles en el boxeo, personas que pues me las voy a llevar toda la vida conmigo, ¿no? Entonces pues me ha cambiado, me ha cambiado para bien. Me ha hecho una persona más enfocada, más disciplinada, más entregada a cualquier cosa que hagan. Lo peor que te puede suceder es que te valga madre perder. Y no solamente en el boxeo, yo creo que cuando te conformas con lo que haces y con lo que tienes, está carajo. Mi nombre es Johan Álvarez, tengo 19 años, soy boxeador profesional y mi mayor sueño es ser campeón del mundo. En imágenes Fausto Contreras, edición Mauro Ramos, Fernando Núñez, ¿Quién debe? Hoy en Fin de Diez, uno de los entrenadores del boxeo más importantes de la última década y quizá uno de los prospectos más interesantes para llegar a conquistar en un futuro el campeonato del mundo. Esto es Fin de Diez, una experiencia audiovisual completamente distinta. Yo le invito a que todos los sábados tengamos usted y yo una cita en esta experiencia audiovisual y que pueda continuar disfrutando de ella a través de nuestras plataformas digitales.